En la apuesta por los productos agroalimentarios hay un desarrollo económico importantísimo que a lo largo de los años ha demostrado como el que más empleo genera y como el que más producto interior bruto también genera en esta región. Sin ninguna duda en Manzanares es un equivalente. Tenemos importantes industrias vitivinícolas que exportan vinos de calidad a todo el mundo. Tenemos importantes industrias queseras y hoy conjugamos en Manzanares todo eso en productos que yo diría que además del nombre de sabores manchegos tienen un añadido. Felicito la iniciativa del Ayuntamiento de Manzanares para que también sean valorados y apreciados por nuestros vecinos, por nuestras vecinas, para que la gente de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real y de Manzanares se conviertan en embajadores de los productos y de los sabores manchegos. En este sentido la Diputación tiene un claro compromiso con el sector agroalimentario sencillamente porque genera empleo, porque genera riqueza y porque flija población en el mundo rural. Esta es una manera de decirle a las empresas agroalimentarias que estamos a su lado, que vamos a trabajar con ellos, que queremos que nuestros productos salgan al mercado en una relación calidad-precio inmejorable y que ya somos competitivos y que tenemos que seguir siendo competitivos. Estas ayudas del Focal terminan el 24 de abril, así que si me permiten, quiero animar a todas aquellas empresas agroalimentarias que no le hayan pedido todavía que se animen, que esa inversión se subvenciona entre un 5 y un 30% y que de alguna manera lo que animamos es a seguir trabajando para sacar adelante la economía de nuestros pueblos, especialmente la de Ciudad Real. Gracias. Gracias.